qué tal atletas hoy vamos con un nuevo vídeo pero en este caso lo vamos a hacer un poco diferente como lo hemos hecho en el canal vamos a compartir nuestro taller con tres atletas donde vamos a hablar de diferentes formas y metodologías para mejorar el músculo vamos a dividir en tres fases vamos a utilizar los tres atletas para compartirles los ajustes que vamos a hacer según su nivel fortaleza o debilidades así que vamos a ello bien atletas vamos con la fase 1 la fase técnica en este caso vamos a utilizar de ejemplo a ricardo y camilo que sucede ellos manejan entre 5 a 10 pull ups con buena técnica pero les falta explosividad les falta velocidad a la hora de meter el jalón como sabemos si queremos conseguir el muscle necesitamos explosividad necesitamos hacerlo con velocidad sobre todo la fase concéntrica si no va a ser muy difícil pasar por dentro de la barra entonces la idea de hoy es trabajar la técnica o el balanceo o el péndulo y meter jalones fuertes buscando ya sea pecho a la barra ok o cadera a la barra dependiendo de la explosividad que tengamos vamos a trabajar a poco volumen de reps entre dos a tres repeticiones la idea no es desgastarse sino más bien tratando de buscar un radio de velocidad lo mayor posible en cada reps con la máxima potencia notas en como yo tengo retroversión pélvica tengo el glúteo accionado tengo contracción abdominal y no te sé cómo hago el balanceo cuando llegó al tope ese es el timing específico para meter el jalón entonces es un trabajo también de coordinación y de velocidad ahora vamos a empezar con ricardo entonces no sé cómo ricardo tiene el cuerpo como en una posición de C ok eso le va a permitir que cuando él meta el jalón pueda formar una C y salga y entra a la barra si no tienen la velocidad como para hacerlo y todavía no pueden llegar pecho a la barra o cadera pueden utilizar una banda elástica no muy fuerte que les permita conseguir esa velocidad y acostumbrarse ya a ese tipo de técnica no te sé ahí también lo hizo bastante bien en esa red la idea es no buscar tanto balanceo ok ahora vamos con juan camilo el maneja entre 10 a 15 pull ups en buena forma de hecho él ya logra ser mosa pero ahora lo que queremos es maximizar la limpieza del movimiento que lava cada vez más limpio con menos pateo y trata de subir con una brutal explosividad entonces para el caso de él igual vamos a trabajar a poco volumen ok pero en este caso vamos a buscar la cadera y sin necesidad de entrar arriba en la barra buscar la mayor explosividad posible en el jalón manteniendo una buena contracción de la zona media y las piernas juntas con el mínimo pateo posible ok atletas ahora vamos a incluir las bandas elásticas como les comentaba el inicio esto nos va a ayudar a llegar a una posición más alta esa altura de la cadera al meter el jalón que nos va a dar un poco más de aire nos va a ayudar con la explosividad en el caso de ricardo como es muy alto nos apalancamos de la rodilla pero es la misma técnica manteniendo la contracción abdominal el apriete del glúteo y balanceando todo el cuerpo que todo el cuerpo vaya al frente ligeramente y luego atrás ligeramente es importante que cuando estamos con la banda asistido hay que tener muy buena atención en las piernas porque si no lo que puede pasar es que en el balanceo suban las piernas solo y el tronco se queda atrás entonces es importante apalancarse bien de la banda empujarla fuerte y luego saber meter el jalón en el punto exacto seguimos con juanca el trabajo explosivo a la altura de la cadera entonces como obviamente tiene más fuerza porque tiene también un número más alto de repeticiones y obviamente está casi a punto de llegar a la barra lo que queda es simplemente meter los codos ya está adentro entramos en la fase de la fase de fuerza porque porque vamos a pasar tiempo bajo tensión en todas las posiciones del muscle up brazo extendido brazo en 90 grados como se ve ahí mentón por encima de la barra cabeza a la barra y colgado vamos a hacer un segundo pasando por esas cinco posiciones ok hasta llegar en posición de silla y colgar eso va a ser una repetición la idea es hacer dos repeticiones por ronda una cosa que es importante acá en la parte de la transición que es la parte más difícil o más crítica como ven ahí es importante tratar de que primero vayan los codos atrás y luego el tronco porque si no va a ser muy difícil controlar todo el peso y la gravedad nos va a llevar abajo de golpe entonces es importante llevar los codos suavemente y luego el tronco manteniendo las rodillas elevadas para controlar más el centro de gravedad estar más juntos y bajar más controlado note si ahí como ricardo le costó un poquito puedo mantener la posición cabeza la barra un segundo y colgado un segundo son cinco segundos en total brazo extendido un segundo como se ve a camilo ahí luego 90 grados luego rodilla a pecho para mantenerse y en junto mentón por encima la barra un segundo cabeza la barra un segundo codos afuera y colgado con rodilla a pecho un segundo para el caso de juanca en esta fase de fuerza la idea es que él pueda afianzar un buen número de repeticiones en los músculos yo considero idóneo para el caso de él poder manejar entre tres a cinco reps pero sin que se sacrifique la calidad o la técnica del movimiento entonces una vez ya trabajado la parte explosiva a poco volumen de repeticiones ya para este caso ya es trabajar en un rango más de fuerza entre tres a cinco repeticiones manteniendo la calidad y esta vez si completando el movimiento del muscle up entrando y extendiendo arriba completo el bardi por encima de la barra ok atletas entramos en la última fase la fase número 3 de resistencia si nosotros queremos conseguir una habilidad como en este caso el muscle up nosotros necesitamos construir un buen basamento en cuanto a los fundamentos entonces para ello tenemos que tomar en cuenta las dominadas y los fondos las dominadas porque la fase vertical que nos va a ayudar en el jalón en este caso le vamos a meter tiempo para meter un poco de ese factor de hipertrofia y de asimilar bien esas posiciones de cabeza de mentón por encima de la barra cabeza la barra y colgado y el fondo porque nos va a permitir un mayor rango de movimiento que por ejemplo trabajando en los bar dips entonces para el caso de ricardo y camilo que ellos manejan entre cinco a diez dominadas la idea es trabajar más o menos a un 60 70 por ciento de ese rango en este caso cinco dominadas para ello está bastante realista y buen esfuerzo para poder conseguirlo entonces la idea son hacer cinco dominadas y en la última repetición meter el tiempo de cinco segundos mentón por encima cabeza y colgado inmediatamente nos vamos a los fondos para conseguir el superset que van a ser diez fondos profundos hay que tratar de bloquear bien los brazos abajo extender completo y falta un poco pero se pasó el mentón bien arriba piernas juntas cabeza la barra codos afuera mantener esa tensión ahí para generar ese aumento de fuerza que se quiere y asimilar bien esas posiciones como transferencia hacia el muscle inmediatamente nos vamos a los fondos si nosotros queremos ganar fuerza en el tema del empuje como transferencia a esa habilidad es importante buscar rangos bien amplios a bien profundos ok y manejar un rango de repeticiones donde pueda haber buen esfuerzo para el caso de ellos diez fondos como superset y sobre todo en esta fase final del de la rutina está bastante bueno ok para el caso de juanca ya sabemos que él tiene unos niveles de resistencia y fuerza mayor ok el manejo entre 10 a 15 dominadas para el caso de él la mejor recomendación para estos tipos de niveles es hacer drop set es decir trabajar las dominadas con peso y luego inmediatamente quitarse el peso y trabajar con el peso corporal de nuevo en el caso de él la idea es trabajar un 60 70 por ciento de su máxima capacidad que serían más o menos un total entre 12 dominadas entonces la idea es trabajar seis repeticiones con lastra en este caso vamos a hacer una banda elástica vamos a enfocar en la fase concéntrica en la subida explosiva buscando pecho a la barra y la bajada controlada o la fase excéntrica para buscar ese ambiente hipertrofe en nuestro cuerpo inmediatamente descansamos unos 10 20 segundos y vamos a buscar seis repeticiones más con el peso corporal pero velocidad normal pero haciendo bloqueo o paradas muertas con brazo extendido eso nos va a ayudar a transferir ese máximo bloqueo o máximo rendimiento cuando hagamos el muscle up ok entonces en total serían 12 pull ups estaríamos como dije más o menos un 60 70 por ciento de su máxima capacidad como ven estamos buscando altos volúmenes de repeticiones estamos hablando de 12 dominadas con peso y sin peso inmediatamente unas entre 12 a 15 fondos en este caso para aumentar un poquito la intensidad vamos a ello con pausas abajo entre 1 a 2 segundos igual buscando rangos amplios piernas bien apretadas como bien atrás cerca del tronco y ahí terminaría la fase de resistencia para este nivel de juanca y para el nivel de ricardo y camilo muy bien atletas ahí lo tienen más que compartir una rutina es mostrar un poco nuestra metodología un poco lo que está detrás de nuestros entrenamientos presenciales con los atletas ahí le compartimos entonces la perspectiva de tres atletas que manejamos de hace bastante tiempo cada quien con su nivel con sus fortalezas y debilidades y cómo pudimos ajustar estoy seguro que a muchos atletas les puede ayudar y que se pueden conectar con estos trabajos para poder en práctica si quieren lograr el muscle up o mejorar o limpiar entonces ya lo saben ya escribanos en los comentarios que le pareció el vídeo si quieren más contenido de este tipo no fui